¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Todo el Señor, Dios! ¡Aleluya! Yo le voy a enseñar una alabanza, aleluya, a mí. Para mí, siempre que la canto, siempre me ha ayudado. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero le pido a los hermanos una sola cosita. Que si saben desde la alabanza, que canten conmigo. ¡Aleluya! ¡Yo venceré! ¡Aleluya! Hay una parte que se necesita otra voz, y esa voz va a ser ustedes. Cuando yo digo, por encima de la cuerda, ¡yo venceré! Por encima de la tormenta, ¡yo venceré! ¡Yo venceré! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso, poder, gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria a Dios! Sé que es difícil. En esta batalla, ya no aguanto esta angustia, y yo siento desmayar. Yo me siento perdida. En esta dolenza, pero en serio de ella, yo he visto una voz que me dice, yo solo querida. ¡Gloria, gloria a Dios! Pero en serio de ella, yo he visto una voz que me dice, yo solo querida. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.